Estamos visitando en estos momentos a todas las instituciones educativas oficiales del distrito para comprobar y verificar el estado de los bienes de bioseguridad y elementos de protección que se están entregando desde el mes de marzo. Nos encontramos en la segunda entrega de estos elementos de protección y prevención. Actualmente se están entregando a todas las instituciones, tapabocas, alcohol y también aquellos elementos de bioseguridad que quedan en la institución educativa como son los lavamanos portables. Actualmente, para el retorno a la presencialidad de las instituciones, verificando esa situación, vamos a observar el lavamanos portables que estamos entregando a la institución educativa, donde observamos que el estado es nuevo del lavamanos, que tiene una capa protectora que lo cubre, pero que esta misma se puede ir retirando y podemos observar la lámina galvanizada en buen estado, nueva y que permite de esta forma que la institución educativa cuente con elementos nuevos. Le voy a dar paso a la rectora de la institución educativa para que nos comente cómo va el proceso de retornabilidad a clases. Muy buenos días. En el día de hoy estoy recibiendo los implementos de protocolo de bioseguridad, como es lavamanos. En este caso, estamos esperando que los entes territoriales nos den el aval para regresar a la presencialidad. Entonces, nos estamos preparando en ello. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.